Todos, todos los que son contrarios, hasta hayan temblado, al vernos reunir, con nuestra gente dispuesta, y el apoyo de todos los que han sido fieles, vamos a ganar, esos, esos del otro partido, a los que andan ladrando, que andamos saqueando, se van a tragar, todo su pinche coraje, porque con delfino, vamos a triunfar, chinguen, chinguen a toda su madre, esos que andan diciendo, que el 7 de julio, nos van a ganar, No andemos con chingaderas, porque hagan lo que hagan, el triunfo seguro, será para el PRI Somos, somos los que gobernamos, y ya lo hemos demostrado, les vamos a ganar, todos los demás partidos, andan pero bien ardidos, porque no han podido, el mando quitar, Vamos, alisten sus credenciales, en las constitucionales, no hay ninguna duda, les vamos a ganar, con nuestro amigo delfino, vamos a estar bien unidos, y de presidente, se va a recibir Música Música